Chup 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 Nyaaam Miu Hola Hola Jesús Pues mira, está cambiando de rojo, verde Tú sabes, este por lo que me está lindo este Raymond Tú sabes lo que significa el arco iris en la Biblia No, no, no sé El arco iris significa la promesa de Dios que este nunca nos iba a destruir Oh, sí Ajá O sea, en otras palabras que él siempre nos va a... Porque cuando... Me estás con nosotros Ajá, cuando él destruyó el mundo con la inundación de Noé, ¿verdad? Noé le preguntó que cómo él iba a saber que esas cosas no iban a volver a pasar de nuevo Entonces, él creó el arco iris y él dijo que esa era la promesa de él que nunca más iba a destruir al mundo Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Gracias por ver el video